Rinde primer informe de labores el director del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, CECATI Nº 31 de Coatzacoalcos, Veracruz, el ingeniero Jorge Nesme Barojas. En este acto asistió a personal administrativo y alumnos, así como invitados especiales, en el cual se dieron a conocer las acciones emprendidas hasta el momento en su actual administración, destacando la inversión que se ha hecho en la infraestructura del edificio, adquisición de equipo de cómputo en esta casa de estudios. El curso del año pasado se volvió a ver un poquito la infraestructura física, tenemos un poquito dañado los planteles, en cuanto a que ahorita en esta zona hace mucha erosión, los muros, las paredes, hicimos unas impermeabilizaciones. Fueron casi 850 mil pesos que se destinaron a la, que se robaron para el apoyo, no nada más en la infraestructura, hubo equipamiento en talleres, hubo servicios de limpieza, para papelería. Actualmente en este nuevo ciclo escolar ya tenemos la matrícula en el primer periodo de casi 750 alumnos. Procuramos alcanzar ahorita un promedio de un crecimiento de un 5%, queremos tener un poquito de unos 2.600 alumnos. Es importante contar con capacitación para el área laboral, ya que las empresas cada día exigen más conocimientos y habilidades, así como un perfil más competitivo de selección de personal. Bueno, yo creo que la principal situación ahorita que hay es la negociación y vinculación obviamente con el sector productivo, tanto con empresas e industrias también, para que logren ahora sí tener mejor apoyo y espacios también. Además de que la cuestión del CICATI también cuenta con esta parte de la certificación por competencias y eso da cierta garantía también al sector productivo para lograr incorporar a sus estudiantes ahora sí en sus clases. Uno de los propósitos fundamentales de este centro de capacitación es ofrecer servicios educativos de calidad que fortalecen con más tecnología, material de trabajo y mantenimiento de las instalaciones, las cuales garantizan a los alumnos su desarrollo técnico. En relación a los servicios centralizados del CICATI, la infraestructura física del plantel se ha incrementado al ritmo de la demanda social, al igual que la oferta de capacitación para el trabajo que se educa de forma constante en la dinámica económica, política o social. En este contexto, el CICATI cuenta con los talleres antes mencionados en el ramo de servicios, cuatro en el ramo de servicios y cuatro en el ramo industrial de los ocho talleres que nosotros tenemos.